El mapa refleja los museos, las casas de cultura y creatividad y las escuelas de arte. Estas últimas han despertado considerablemente el talento de los protagonistas. Este es un gran momento para el desarrollo del talento artístico de nuestro país, sobre todo darle la facilidad a los jóvenes y a la niñez de tener acceso gratuito a las capacitaciones artísticas. Esto nos llena de mucha satisfacción a nosotros. Nunca en la historia nuestra habíamos tenido 133 escuelas de danza, por ejemplo, alrededor de 45 de música y cienes de cienes de coro. El gobierno tiene como meta entregar a las familias 186 casas de cultura y creatividad y lleva hasta el momento construidas más de 150. Nosotros tenemos en diferentes escuelas niños con autismo, niños que han venido a desarrollarse y a canalizar sus energías. Y esto es lo importante, lo que es la cohesión familiar que hay. Y nosotros como alcaldía, pues el compromiso es continuar fortaleciendo esa unidad. Cómo vamos a ir creciendo en aquellas otras artes que estamos impulsando, como la arte circense. La Jefatura Nacional tiene previsto construir dos casas de cultura en cada municipio. Próximamente las familias podrán acceder a cursos virtuales de flauta, guitarra y artesanía. Con las imágenes de Guillermo Quirós, Verónica Palacios, Crónica TN8.